Bueno, muy bien, estamos en el aire, ustedes están dialogando como los mejores, es como corresponde. ¿Cómo? Con los mejores. ¿Cómo? No, me hace meter la gama. No, me va a poner nervioso. No, no, no me va a poner nervioso de este señor que tiene que estar en el geriátrico. Bueno, a ver. ¿Lo decían por mí? No, ¿de qué viene ahora luego? Pero no importa, siga así con lo suyo, no me jodan. ¿De qué hablaban? Estábamos hablando de viajes. Viajes. O sea, lejos de pensar en la nota con el doctor Corvo. No, doctor Corvo va a ser siempre. ¿Qué doctor Corvo? Es que lo incluíamos en el viaje. A usted lo invitaron. Buenas noches, doctor Corvo. Bienvenido, gracias, Bruno. ¿Te invitaron a algún viaje? No se dio la oportunidad. Por el momento no. ¿Cómo arrancamos con eso? ¿Cómo remontamos? Sí, lo vamos a hacer en base al oficio. Arrancamos con la noticia que preguntaba Noemí. Todos vemos que en la universidad que hay obras, hay una vidriera un poco más grande. Efectivamente, se cerró la parte del atrio, lo que estaba todo donde está la casita original, se hizo un cierre todo con vidrios, incluso por mayor seguridad. Se cambió la entrada y quedó toda la vuelta. Se cambió la entrada, pero es algo que condice muy bien con la plenitud que le ha dado de visión y de perspectiva la Plaza de la Cultura. Que realmente ha sido una cosa hermosa como ha quedado. Sí, 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 ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. La universidad está en el enclave de la plaza. Hoy se ve la universidad. Claro. Porque estaba escondida. Antes no se veía, estaba escondida. Hoy tenemos esta universidad con estos hermosos murales que son de interés internacional, porque los hizo el maestro Pereselli. Así es. Y se pueden ver maravillosos estos murales. Sobre todo que se han restaurado. O sea, se han restaurado también, claro. Bueno, Bruno, la Facultad de Medicina es visitada y hay muchos alumnos, estudiantes de Brasil. Así es. Y me decían por una cuestión de costo para ellos. Fue un convenio que se hizo hace unos años, siendo el doctor Liota el decano. Precisamente yo lo gesté a través de unos amigos de una editorial. Y resulta muy difícil y muy oneroso para el brasilero estudiar. Y sobre todo una carrera como en medicina. Entonces hay muchos que han venido a estar, a vivir, a residir a Buenos Aires y a cursar la carrera. No solamente en Morona, hay otras universidades, Barceló, hay otras que también dictan la carrera para brasileños. Y de las universidades, de las facultades, la de Derecho y Ciencias Políticas, es la que mayor cantidad de alumnos tiene. Sí, en número somos la más grande. Es la más grande. Doctor, hay un hecho... No, perdón, cierro con esto. ¿Dónde va tanto alumno finalmente, no? Digo, tanta gente que se recibe, tantos nuevos profesionales que salen al mercado en búsqueda de ser... No, claro. Yo les voy a decir algo que a lo mejor puede resultar soberbio, pero quiero que no lo tomen así, por favor. El abogado de Morón es un generalista. Puede ser funcionario judicial, funcionario del Estado, del Estado nacional, municipal y provincial. Puede ser gestor de empresas privadas. Tiene una formación humanista muy grande y nosotros lo capacitamos dentro de nuestras posibilidades de grado para poder manejar distintas herramientas que hacen a la conducción, ya sea en el nivel público o en el nivel privado. ¿Y qué valoración profesional tiene justamente el egresado de la facultad? Yo creo que no escapamos al común denominador de lo que es hoy el estudio universitario en la Argentina. Tenemos que ser conscientes que estamos atravesando un momento muy difícil. Creo que estamos en una meseta. Ahora, aspiro a que podamos ir nuevamente ascendiendo. Es un hecho muy auspicioso que la Universidad de Buenos Aires se haya posicionado tanto a nivel universitario en la región. Cosas que de alguna manera es muy interesante para el resto, porque todos tenemos una suerte de estándares dentro de los cuales nos manejamos. Y tratamos todos de ninguno estar por debajo de otro, sino cada uno tratar de cualitativamente estar mejor, pero también, atento, esta famosa discusión universidad pública-universidad privada. Ahora, la universidad es toda pública, de gestión estatal o de gestión privada, porque nosotros damos títulos tan válidos como el resto de las universidades. Antes, cuando se creó la ley de educación, en la época de Frondizi, sí había una capitis diminutio. ¿Por qué? Porque los que egresaban de la universidad privada eran sometidos a un examen de habilitación profesional, cosa que hoy no se hace más. No sé si soy claro. Cuando hablábamos hace un ratito acá en el panel de viajes, yo recordé que cada vez que uno salía a hacer un viaje dentro del país, en algún lugar siempre encontrábamos un guía o un licenciado de turismo que había salido de la Universidad de Moro. Y hoy lo mismo. Así es. Fue la primera universidad que tomó Turismo y Ciencia de la Población. Primero era un instituto en la década del 70, pero efectivamente, siempre hay un guía o licenciado en turismo que es egresado de Morón. Hoy, ¿qué pasa? Hoy se ha diversificado mucho, hay mucho instituto terciario que trabaja el tema turismo. Como el tema gastronomía, como el tema hotelería. Y de alguna forma, ya hay alumnos que no les justifica ir a la universidad. Porque en la universidad hay una serie de... Exigencias mayores. Exigencias mayores que en los institutos. Y a la hora después de ejercer la actividad es exactamente lo mismo. ¿Esta división de gestión pública o de gestión privada permite entender más la tercer carrera? Claro, yo lo acepto cuando hablan de que las universidades nacionales... Nosotros somos tan nacionales como las otras, la de gestión pública. Porque nuestro título tiene validez nacional, todos nuestros títulos. Entonces, por una cuestión semántica, diría, se equivocan en la denominación. Se dice, universidad pública o universidad privada. No. Todas somos universidades públicas. Algunas somos de gestión privada, las gestionamos en forma privada a través de fundación o asociación. Y otras, en cambio, las maneja el Estado directamente. Usted nombró hace muy poquito a la creación de las universidades privadas, como también la escuela privada. Y eso fue en la gestión del doctor Arturo Frantisi. Así es. Entonces, por supuesto, después de una gran controversia entre distintos sectores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que era la laica o la pública? Laica o libre. Y fíjese cómo se han complementado. Laica o libre porque se planteaba que la universidad, que no fuera de gestión pública, tendría que ser confesional. Sí. Porque en ese momento era la universidad católica y luego la de El Salvador. Ajá. Bueno, esto es un hecho positivo que se haya entendido que la complementación es fundamental para la educación. Me parece importantísimo. Se da cuenta que es importante invitarlo. Está rica el agua que consume, doctor. Muy buena. Sírvese, por favor. No es cualquier agua, ¿no? No, es Cimes. Mirá por donde voy, Ruiz. Es agua Cimes, embotelladora con Calo Innovo. Soda en sifón, agua en botella, botellones, dispenser de agua fría y caliente. Nuestro objetivo final es brindar productos confiables de excelente calidad. Muñoz 3.479, Ciudadela 4653-5324. El doctor Videberri, que lleva adelante una de las aristas, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos del Distrito, que además es profesor del área de bioquímica, farmacia, está muy contento también con la carrera, con las expectativas que traen los chicos. Entonces, esto del profesionalizarse está muy bueno. Y por ahí carreras que uno desconoce o actividades que hace la universidad que no conoce. Recién decíamos en privado, y no te quiero poner en apriete, lo que había organizado Ciencias Económicas, ¿es? En un acuerdo con la Unión Industrial del Oeste. Es para un título nada más. Es un portal donde van a participar la Facultad de Informática de Ciencia Económica en una suerte de ampliación de posibilidades económicas para las distintas uniones empresarias de Morón y uniones de comerciantes. Lo que me parece que va a ser una ventaja comparativa, que si no la comentamos, la gente la ignora. Correcto. Es decir, la universidad tiene que estar de caras a la sociedad. No puede estar de espaldas, como era la famosa escolástica, que estaban a espaldas de la comunidad. Ya, eran todos trabajos muy especiales. No, nosotros debemos trabajar para la comunidad. Bueno, queda... Sí, no, yo quería preguntarle en su otra función, como vecino de Itusengó... No te ibas a salvar, ¿eh? ¿Con coco? A ver. Ser defensor del pueblo en Itusengó no es tarea fácil porque la gente comienza a tomar conciencia de que cuando sus derechos son conculcados y a veces no son escuchados, va al defensor del pueblo. ¿Qué cosas nuevas nos va a decir sobre algunas cosas que ha empezado a hacer y que me parecen perfectas? Mire, estamos trabajando precisamente con la delegación de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, un tema muy candente en Parque Leloar, que es en virtud de una excepción que concedió el Consejo Deliberante, a una cantidad de viviendas dentro del mismo predio, donde nuestra Defensoría Municipal hizo un estudio de impacto ambiental, donde fíjese que si bien hay aspectos que nos inciden demasiado, hay otros que sí, y que ahora vamos a través de la Defensoría de la Provincia, porque ellos tienen un equipo especializado, en vez de poder hacer una mediación entre los vecinos y quienes construirían esas 10 unidades dentro de un predio de 4.000 metros, para ver si podemos llegar a algún punto medio, donde si bien no queden satisfechas todas las inquietudes de ambas partes, por lo menos haya un punto más de contacto, es un terreno de 4.000 metros, donde se van a hacer 10 propiedades, 8 piletas de natación, lo que hacía Ojo de Buencubero, nosotros decimos 400 metros de terreno por cada unidad, 10 unidades de vivienda, a un promedio de 4,2 personas por vivienda, la familia Tipo, son 42 personas, en esa zona, en Leloar, por lo menos lo advierto yo, todo grupo familiar tiene como mínimo 2 automóviles, si 10 familias con 40 personas tienen 2 automóviles cada una, son 20 automóviles dentro del predio, ¿ustedes saben lo que ocupan 20 automóviles, un espacio libre dentro de un predio? Bueno, todos esos impactos que va a generar, vamos a tratar de mitigarlos, haciendo una reunión, y tratando de satisfacer las inquietudes de todo, esto es lo que podemos hacer nosotros, otra cosa no podemos hacer. Bruno vuelve porque hoy es solo una charla, en realidad nos ocupamos de hablar de la facultad, de la universidad puntualmente, hablábamos de Morón, gracias Bruno, por haber participado como siempre, nos vamos a ir a un corte, hace poquito la gente de Leloar también se reunió, porque están buscando alguna alternativa para mejorar el barrio, estuvo un intendente, vecinos, empresarios, y viendo por qué la calle Barcala tiene tan poca salida, así que está bueno esto de que se reúnan, convoquen para buscar soluciones. Gracias Bruno. Si emparentan al señor Corvo con un excelente productor de televisión, de teatro y demás, es el hijo del señor, un gran productor, sí señor, oh por favor, te llevas, vení Florencita, yo paso delante suyo, me disculpa, porque hay algo rico para que te lleves de la confitería alemana de Castelar, hablando de la confitería alemana que a nuestros queridos invitados nos permite llevar una cosa dulce, la torta para el Día de la Madre la pueden llevar gratuitamente, en teléfono está en pantalla, nos vamos directamente, está el señor Fabián Ruiz, elegante como nunca, ¿de dónde vendrás con esa pilcha para hablarnos? Es el hombre de la bolsa, es el hombre de la bolsa. Vamos a ver por dónde van nuestras finanzas, en el último bloque, gracias. Chao Bruno, gracias.